Música Simplemente maravilloso, así es Chiapas y su gente. Nuestra eterna gratitud a los orgullosos pueblos chiapanejos por la bella amistad que siempre nos ha unido. Y a la señora Marcela Bolivia Grajales, nuestro más amplio reconocimiento por su gran colaboración en la divulgación de las tradiciones chiapanejas en nuestro estado. Fraternalmente, señor Norman Angulo Macri. El entregado de los ciudadanos de la provincia. Quiero agradecer a la señora Marcela Bolivia y a su esposo la gran ayuda que nos dieron para ayudar a este gran evento que para nosotros es un motivo de satisfacción, sobre todo que pasan mucho tiempo como escuchamos una marimba y a la calidad de los caballeros que nos honraron por venir hasta aquí haciendo todo lleno de esfuerzos para poder estar con nosotros. Muchísimas gracias, señor Angulo, su distinguida esposa. Muchas gracias por haber invitado. Que nos unamos, nos demandemos dos estados. Dos estados hoy unidos por el cantante de las marinas. Pero sobre todo Chiapas, es mágico, es México y Chiapas. Hoy tenemos muchas culturas, pero sobre todo tenemos aquí en la estancia, donde podemos ir conociendo cada rincón de nuestro estado. Porque cada uno de cada uno de los cadáveres que traemos es de diferentes aspectos del estado. Y también vamos a oír el cantar de sus marinas que nos encenden en cada lugarcito del estado de Chiapas. Invitamos de igual forma a conocer a Chiapas. Agradecemos sobre todo el patrocinio total de los de los pocos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!